Es una de la tarde con 50 minutos, ya está con nosotros Valeria Fuertes para el comentario económico. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Yoa? ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas tardes, por supuesto, a nuestro público. Un saludo a nuestra audiencia que nos está viendo y escuchando a nivel nacional en RPP. Vamos a hablar del sector de la minería, que es un sector que tiene o que concentra muchos, pero muchos ojos alrededor, no solamente del país, de autoridades, sino también del mundo entero. Es preocupante porque hasta hace algunos años, cuando hablábamos de cuál era el factor que ponía en riesgo la actividad minera en nuestro país, pues la mayoría decía la inestabilidad política, la inmadurez de nuestros funcionarios, la falta de manejo por parte de las autoridades, en este caso ya sea la presidencia, el Congreso de la República, que no es ajeno, digamos, a este juego de ajedrez. Y en los últimos años hemos visto cómo es que la minería ilegal ha empezado a ganar terreno, a tal punto de poner en jaque, y uno no se explica cómo, en un país como el nuestro, es la minería ilegal la que marca en algunos momentos la agenda, dinamita torres de alta tensión en minas como poderosa en la libertad. Y ha sido este factor lo que en estos momentos, y para todos los empresarios y CEOs que nos están escuchando, es una emergencia, es un factor, digamos, que implica una amenaza bastante fuerte para esta actividad minera que da chamba directa e indirecta a muchos peruanos, y que es probablemente para muchas regiones el factor o el canal de ingresos para tratar de cerrar brechas, para crear hospitales, mejorar colegios, etc. Y en este marco justamente se va a realizar en los próximos días el Encuentro Internacional de Minería, que es la edición ya décimo quinta, que se realiza cada dos años, en los últimos 30 años organizado por la Sociedad Nacional de Minería. Y de hecho, nosotros hemos podido conversar con Gonzalo Guijandria, que es el presidente del comité organizador, un poco tratando de explicar cuál es el panorama que se nos viene en los próximos años y cuál es la urgencia también para el sector de la minería. Escuchemos. Depende de muchos factores. El primero, obviamente, como todo, estabilidad política que se requiere para tomar decisiones importantes. El inversionista quiere ver cierta estabilidad, madurez de la clase política para recibir inversiones importantes y grandes. Requerimos también una agenda clara para el tema de los trámites y permisos, en el sentido de que sabemos que es necesario pasar por una serie de procedimientos, pero estos procedimientos tienen que ser predecibles. Es decir, uno tiene que saber cuándo empieza un permiso y cuándo lo va a obtener. Así es. Y por qué se lo pueden dar o por qué pueden haber observaciones al mismo. Y lo tercero, tenemos que hacer frente al tema de la economía ilegal, que está destrozando muchas ciudades del país y que está generando que la minería informal esté amenazando en este momento operaciones formales. No solamente esté atacando zonas remotas del país, sino también operaciones formales. Esto es algo que tenemos que afrontar como país. Ahí teníamos justamente al señor Quejandría. Y de hecho, ya aquí en RBP hemos dado o hemos realizado el seguimiento muy de cerca de cuál es el impacto económico de la minería ilegal. El impacto negativo en este caso, porque lo que se había mencionado en su momento por parte de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en este caso por el señor Víctor Govitz, es que el negocio ilegal de minerales en nuestro país, especialmente el oro, y es justamente poderosa, que es la productora de oro por excelencia en nuestro país, mueve alrededor de 4 mil millones de dólares en nuestro país al año. Es lo que justamente implica. Ahora, tenemos un contexto bastante positivo, ¿no? Los precios alcistas del cobre hacen que, digamos, estemos con mucha expectativa. Y de hecho, hay una entrevista hace un par de días del ministro de Energía y Minas, el señor Rómulo Mucho, para Reuters, la agencia Reuters, señalando que los inversionistas están no solamente poniendo mucho foco en el gobierno de Edina Boluarte, sino lo que va a pasar en los próximos gobiernos. Así que creo que es importante tratar de meterle mucho ojo y mucha estrategia para ver cómo aprovechamos estos precios internacionales. Vale, ojalá que sobre todo la clase política entienda que este tema de la inestabilidad afecta mucho a nivel económico. Ya hemos tenido resultados negativos a nivel de estas empresas, como Fitch Ratings, que bajó la capacidad crediticia del Perú, pero eso es importante, o sea, que la clase política se dé cuenta de que no podemos estar en una situación de inestabilidad porque, además de los políticos, obviamente, se perjudica lo económico. Claro, hacía referencia a tu Standard & Poor's, que es una de las agencias más antiguas, justamente lo conversábamos aquí. Y claro, el tema de la inestabilidad no solamente de parte del Ejecutivo, sino también del Congreso de la República. Estamos en un contexto positivo, sí. El precio del cobre está bueno, sí. El del oro también. Exacto, se estima que para fines de este año oscile, a ver, 12 mil dólares por tonelada y que para el 2025 esté por encima de los 15 mil dólares por tonelada, algo que no veíamos en los últimos años. Y Perú tenía esta coronita como productor mundial de cobre. Nos lo quita el Congo, pero el objetivo justamente del Minen es que volvamos nuevamente a estar en la vitrina ante los ojos del mundo. Y cuando hablamos del porcentaje de empleos que se genera alrededor del tema minería en nuestro país, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando, a ver, que gatilla por cada tres o cuatro empleos, se gatilla cinco o seis empleos indirectos. O sea, el engranaje empleos directos e indirectos, perdón, están muy de la mano. Pero acá hay un detalle muy interesante, Yoha, y gracias por la pregunta, que esto no es solamente un beneficio para Lima Metropolitana. O sea, el sector o la actividad minera no es solamente Lima Metropolitana, es la actividad minera descentralizada por excelencia en nuestro país. En primeros lugares tenemos a Cajamarca, a Purímac, Huancabelica, Moquegua, Arequipo. O sea, cuando hablamos de empleos, no tengo la cifra exacta, no quiero caer en el error, pero... Pero es a nivel nacional. A nivel nacional. Y claro, el empleo formal, o sea, eso que te da vacaciones, seguros, etc., sí te abre un abanico de oportunidades, porque no solamente le estás dando trabajo a una persona, un hombre o mujer, sino que le estás dando las posibilidades de salir adelante a los hijos y a la familia de estos trabajadores. La tranquilidad a la familia. Muchas gracias, Valeria Fuertes, editora de RPP Economía.